Cámaras de seguridad de mi unidad, el dueño del carro no quiere denunciar, dice porque después, inclusive nosotros tampoco, porque después podemos tomar represalias. Pero se supone que si el sistema 9-1 está monitoreando permanentemente esto de aquí, debe haber un momento en el que los encargados de este monitoreo se dan cuenta de que ha habido un asalto en determinada unidad. O graban, graban y nunca revisan las imágenes. Eso es lo que yo me pregunto. Así es. O graban, 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 después de unos días se borran, vuelven a grabar, después de unos días se borran, vuelven a grabar. ¿Y dónde quedan? O sea, ¿cómo podemos hacer estadísticas de los asaltos a los buses? ¿Cómo podemos hacer todo lo que se necesita para armar operativos y capturar a estos delincuentes? De lo que yo le estoy hablando es en el sector de los Vergeles. De los Vergeles, por allá, esa banda que trabaja por allá ha cometido un asalto. Según me dice el chofer de este bus, pero dice, yo no quiero denunciar. Yo no quiero denunciar. Eso dicen. ¿Por qué? Porque después nos van a hacer algo. Pero no se supone que ya si el 911 está captando las imágenes en todo momento, debe ir diciendo, aquí se produjeron 15 asaltos a buses en esta semana que no han sido denunciados. Entonces, ese tipo de cosas permiten, obviamente, tener una idea más clara de lo que ocurre en los buses en la ciudad y de cómo se asaltan a diario a los pasajeros en Guayaquil. Bueno, son interrogantes que hay que trasladarle al 911. Ahora, en el caso del que estamos narrando, del mapasingue este, bueno, pues ahí también bastante difícil, ¿no? Porque según el reporte de los testigos, los atacantes dispararon en cuatro ocasiones en contra de su víctima. O sea, creo que no le dio ni tiempo, ni si tenía el sistema este de alerta, de llamado de auxilio, creo que no le dio ni tiempo ni aplastar el botón. Entonces, hay casos y casos. Pero se supone que te están grabando. Que hay que ir sumando en las estadísticas, obviamente. Se supone que te están grabando. Obviamente. Y no les importa. Ellos saben, ellos saben que están siendo grabados. Y no les importa porque volvemos a repetir lo mismo. Hay gente que está, que tiene ya diez detenciones atrás y saben que salen en dos patadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, yo como conductor del bus tengo terror de hacer una denuncia porque sé que pocos días esta persona podría estar saliendo a vengarse por su grupito. Mientras el sistema judicial en nuestro país no sea más severo o quizá por lo menos se cumpla con lo que corresponde, nosotros siempre estamos atemorizados de que haya represalias. Claro, es que debe ser más seguro, ¿no? Para que quienes van y les dictaminan la sentencia se queden detrás de las rejas y cumplan con esa cuestión. Ahora, el temor...